Ya sé que no es la forma de decirte lo que soy No encuentro la manera y me da pena que me veas como yo Quizás te has dado cuenta, soy rara si te acercas Y está bien, 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 lo tienes que saber Y si me dejas mostrar que es verdad, soy la loca que te puede amar ¿Qué tal si te quedas? ¿Qué tal si tú llegas a sentir por mí lo mismo que siento por ti? Yo hago lo que quieras, no te has dado cuenta que muero por ti Por ti, por ti, desde que te vi Soy de esas que le encanta cantar en el coche, hablo hasta por los codos, me acabo los dos Y vamos a pasarla bien, 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 tú y yo Y si me dejas mostrar que es verdad, soy la loca que te puede amar ¿Qué tal si te quedas? ¿Qué tal si tú llegas a sentir por mí lo mismo que siento por ti? Yo hago lo que quieras, no te has dado cuenta que muero por ti Por ti, por ti, por ti, por ti, desde que te vi ¿Qué tal si te quedas? ¿Qué tal si tú llegas a sentir por mí lo mismo que siento por ti? Yo hago lo que quieras, no te has dado cuenta que muero por ti Por ti, por ti Desde que te vi Desde que te vi Desde que te vi